ạ jajajajajajajajaja de chivo lo metió en la calle haciendo dinero cuanto a mis socios tamo multiplicando los fajos sacando los kilos por el negocio en la calle y esto pegao no como fue estado los envidiosos no quisieron Que estoy donde estoy, ahora que soy, se ponen amistosos De chivo, lo metí en la calle, haciendo dinero, junto a mis socios Estamos multiplicando los fajos, sacando los kilos Para el negocio, en la calle, esto pegado, nunca más faltado Los semillosos no quisieron, que estoy donde estoy, ahora que soy, se ponen amistosos De chivo, lo metí en la calle, haciendo dinero, junto a mis socios Estamos multiplicando los fajos, sacando los kilos, para el negocio En la calle, esto pegado, nunca más faltado Los semillosos no quisieron, que estoy donde estoy, ahora que soy, se ponen amistosos A todo esto fue que los he hecho correr Falto de sobra, mitad de papel Solo hermano, respeten el game Dímelo, jota, candel, también jay Los antisociales, lo duro en la ye Caen en el mano, pecado en la yer Pero yo no voy a retroceder No voy a decir, yo lo voy a hacer Ese es mi estilo, si me la vivo Sea donde sea, pa' mi es un vacilo No voy a parar hasta ganar un millón Ya todos estos porcos, meterle unos tiros Viene la patrulla, no me das a giro De la verde y blanca, tengo en el bolsillo Lanzando colopan, a mí es un ruido Dímelo, dice, corten el vinilo Para que sepan, quien es que manda Vita real y no es de propaganda Yo puedo solo, también con mi banda La homie que es parte de mi ganga Comparte el tema, te dejo en más Ya tú sabes que es papá L.A. y no pienso cambiar una vida loca Y lo sabe mamá Comparte el tema, te dejo en más Ya tú sabes que es papá L.A. y no pienso cambiar una vida loca Y lo sabe mamá Y lo sabe mamá Los antisociales Santa María Delareo pa'l mundo entero Ok De chivo, lo meto en la calle Haciendo dinero Junto a mis socios Tamos multiplicando los fajos Sacando los kilos Por el negocio En la calle Y esto pegado Nunca me ha faltado Los envidiosos No quisieron que esté donde estoy Ahora que soy Se ponen amistosos De chivo, lo meto en la calle Haciendo dinero Junto a mis socios Tamos multiplicando los fajos Sacando los kilos Por el negocio Llevo en la calle Y esto pegado Nunca me ha faltado Los envidiosos No quisieron que esté donde estoy Ahora que soy Se ponen amistosos